Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Llegó cayó de repente, desde el azul del mundo el corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes tú, ahora ya sé en dónde habitas tú. Pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Ahora no sé qué hacer contigo, voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así te haces colgado de tu otro mundo, aquí a mi jardín. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Y Lolita se ha quedado mirando fijamente diciendo, yo la conozco.